Hola, hola, un abrazo enorme a todos, si ya vieron, ya vieron lo que tenemos acá, vamos a ver si no me abre mi página porno esencial de Twitter Ah, que no puedo decir porno en YouTube, mi página de no porno Pero bueno amigo Espejo MX, el día de hoy te hace mucho tiempo que no escuchábamos de ti Tenemos, perdón, nos avisas de un posible sismo, temblor México probable para México, CDMX es a las 3 de la mañana ¿Cómo 3 de la mañana? No, no seas cabrón Espejo Recuerda que yo siempre te he pedido por favor si nos vas a mandar un sismo que sea mediodía Para que los niños puedan salir a gusto, pero no, 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 hablando en serio, aquí nos dice 3 de la mañana Mañana 12 de junio 2019 y pues aquí nos está comentando que posiblemente de Puebla Pues vamos a ver que tal nos va, de Puebla nos llegaría muy rápido aquí a la ciudad Y algo que siempre les he recomendado y una recomendación es de que si ya te agarra un sismo en casa Y ya no salgas, ya evita, ahorita evita no salir para que evites un accidente Así que bueno, vamos a ver que tal nos va con los FMX Un abrazo enorme a todos y cada uno no estés y hasta la próxima Chao Chao Gracias.